Un hombre de retos, que venció a la adversidad, venció el vicio del alcohol y ahora junto a su bicicleta recorre el país participando en competencias y siendo uno de los grandes exponentes del ciclismo de Pérez Celedón. Tiene ocho años de practicar el deporte, pero todo comenzó muchos años atrás. La pasión por el pedalismo lo lleva a diferentes rincones dentro y fuera del país. Yo sufrí un accidente hace 26 años, va a ser en mayo, en motocicleta, consecuencia del alcoholismo, ¿verdad? Y me fracturé las piernas y la cabícula y después de eso pues quedé, no quedé bien. Entonces, debido a eso pues tuve desgaste de columna y hace ocho años el neurocirujano me mandó a nadar porque mi padre me dolía mucho la espalda y no me gustó para nada por el frío y la piscina y esas cosas. Entonces, me dice el señor que intente con la bicicleta, que es la única opción que me quedaba. Y empecé ahí, poco a poco, me fue gustando, me fue gustando y el día de hoy ya veníamos a ir a competir a toda parte del país, ¿verdad? Y aunque su objetivo es divertirse, siempre da todo para conquistar los primeros lugares. Soy medio competitivo, uno empieza, digamos, empieza uno por el ejercicio, como decíamos, pero al final ya uno agarra un plan de entrenamiento y un plan de alimentación también, un poquito, digamos, de todo un poco y al final las competencias se me ha dado, la última, digamos, el gran fondo que hubo hace 15 días también me metí de tercero, que en realidad igual, este, no he, no estaba preparado para ese evento porque vine saliendo de otro accidente algo que hace dos meses. Por cierto, ayer hizo dos meses, me volqué con el carro y, hey, tuve que parar, estaba en el entrenamiento, paré. En realidad tengo 22 días de que empecé otra vez con la bicicleta y se han dado los resultados de bastante bien, gracias a Dios. Lo que le deja el ciclismo lo responde con facilidad. Más que nada, más que nada, salud y buenos amigos. O sea, yo ahorita me voy a dar risa porque los medios de prensa, el otro día en San Carlos, a mí todo el mundo me conoce por Tinguis, ese es el apodo de toda la vida. Entonces, uno se quedan luego las transmisiones y aquí va Tinguis y va escapado y Tinguis va en el pelotón. Entonces, en realidad lo que me ha dejado son buenos amigos, muy buenos amigos, salud y eso, muy buenos amigos, de verdad. Este generaleño es un ejemplo muy claro que nunca es tarde para practicar el deporte. Sí, eso es mental, eso es mental y en realidad el jueves me di cuenta en San Carlos que todo eso es mental. Este, la edad, o sea, para el deporte no hay edad. Obviamente que yo con mis 48 ya casi no voy a competir con un chico de 20 años porque sería, es ilógico, ¿entiendes? Pero para acá hay una categoría, entonces uno va a luchar con lo de la categoría de uno, ¿entiendes? Y si uno es disciplinado y entrena, como tiene que entrenar, se cuida un poquito en las comidas, en otras noches mucho, pues los resultados se dan, o sea, llegan solos. Y en realidad el resultado no es ganar, es ir a competir, terminar sano, terminar bien y terminar el evento, ¿me entiendes? Al final, pues, al final de la carrera, digamos, de cada etapa, pues ahí se comparte con mucha gente diferente y hacemos amigos y el objetivo de uno es ir a compartir y competir, ¿entiendes? Y si los resultados vienen, pues bienvenidos, pero en realidad lo lindo es ir a disfrutar. Y vienen más a retos en este 2019. Ahorita quiero, quiero volver al mountain, al mountain bike, porque yo pensé en mountain bike, este, quiero hacer Trans Costa Rica, es una carrera muy, muy, muy dura, muy dura ahorita en el otro mes. Voy a ver si puedo prepararme para ir, este, y luego esperar a lo que viene, la clásica del 15 de mayo acá en Pérez, vienen dos, dos días, este, acá viene toda la gente, digamos, toda la gente buena desde el país, este, y la, igual a la guerra con ellos, y a disfrutar. Y creo que, si Dios me lo permite, vamos a correr el campeonato nacional de máster. Estamos hablando para competir, hay unos amigos, entonces, o sea, la preparación va a seguir enfocada en esos eventos. Las 100 millas del volcán Rincón de la Vieja, quiero hacerlas porque hace dos años me fue muy bien. El año pasado no tuve la oportunidad de hacerlas, este año quiero hacerlas también, entonces, en eso vamos enfocados, ¿verdad? Randal Navarro sigue firme hacia el futuro, con una gran amiga que conoció hace ocho años, la bicicleta.